La Mole, fíjate, pues tú sabes, también dentro de sus personajes chuscos, sacó este en su programa y me habló el productor y él también, de que oye, pues vamos a hacer este pedo, también subiéndonos al carrito del éxito que han tenido tanto Diego como tú, carnal, y que no somos los primeros también, y pues le dije a la Mole, ¿cómo es el concepto? Me dice, no hombre, güey, nada más, voy a poner una mamada así, güey, y pues también esta onda marcada, o sea, es que es lo que te preguntaba al inicio, güey, de que no sé si ya te has dado cuenta que eres una referencia cultural, cabrón, o sea, yo no creo que haya muchas personas que escuchen intrínseco y no se les venga la pena. Es una mamada eso. Y lo cual también es una mamada, güey, porque pues la palabra no tiene nada de extraordinario y es difícil a veces entenderla, güey, intrínseco. Y ahora la palabra intrínseco es intrínseca a mi persona. Te aseguro que un 80% del, no, me mames, tal vez estoy subestimando bien, cabrón, ya es tu audiencia, no, es que siempre pienso en la mía y yo creo que un 80% de mi audiencia no sabría cómo conjugar intrínseco. Es difícil, güey. Sí, es una palabra difícil que siento que al principio hasta la estaba usando mal y luego como que ya... Intrínseco es que como carece de valor, no, que no necesita de factores externos para tener valor, ¿no? Sí. Es como el dinero tiene valor intrínseco, o sea, no necesita que alguien te diga, este pedo está con madre para que tú entiendas el valor intrínseco del dinero. Bueno, ahí siento que es más un valor intersubjetivo que también es otra palabra que... Ok, por favor. Porque el dinero es un constructo intersubjetivo en el sentido de que todos nos pusimos de acuerdo como sociedad para darle un valor al dinero. Entonces, por eso ese papelito vale algo. No necesariamente, bueno, es que también puede ser intrínseco, pero yo lo definiría más como intersubjetivo porque si el día de mañana todos dejamos de creer en el dinero, el dinero deja de tener valor. Pero, ¿cuál es la diferencia entre intrínseco e intersubjetivo o ni siquiera son...? Para mí, intrínseco no necesita una intersubjetividad. Para ti, por ejemplo, no sé, imagínate... Ah, para mí puede, por ejemplo, este vaso tener un valor intrínseco porque... Imagínate que ese vaso... Lo fabrica mi familia. Para ti fue muy importante, para ti, tú le adjudicas un valor intrínseco al vaso. El dinero, por eso digo, tiene un valor que no es muy visual, pero es generado intersubjetivamente hablando. Entonces, para mí esa es la definición que tengo yo intrínseco y es la definición con la que yo lo uso. Pero, ¿estará bien o estará mal? Yo creo que está bien. Por eso te digo que es complicado, imagínate, para ti es complicado incluso saber si está bien o mal. Empleado en una oración, güey, imagínate, para personas que ni siquiera saben el significado, cabrón. Y creo que de ahí radica mucho de dónde viene la viralidad de este pedo, güey. Muchas veces hacemos broma a lo que no entendemos, güey. Y creo que también, pues como reírse de algo así, güey, no es como... Está medio snob decir, no me voy a reír. O sea, si te da risa, qué chingón. Pero, pues ojo, que también estás mostrando que realmente ni te interesa el significado, güey. O es como una forma de decir, güey, lo que no entiendo, mejor me río de ello, güey. Y la realidad es que muchas personas no saben que es intrínseco. Es un caso así, güey. Vamos a hacerlo meme, güey. Sí, es una palabra complicada y... Ha sido una mamá de ese pedo de los memes porque me ha abierto una audiencia bien cabrón, güey. Güey, neta, nunca lo rechaces, güey. Y también me forzó a mí mismo, que era algo que sí hacía, pero a no tomarme en serio. O sea, la neta, yo no me tomo a mí mismo en serio y... O sea, siento que a muchas personas que a lo mejor les pasa esto y lo intentan esconder o lo intentan... Este... Sí, pues no, como que no... Porque yo ni siquiera lo alimento. No es como que yo comparto mucho mis memes. De repente llevo referencias, pero tampoco lo intento satanizar o quitar. Para mí es como un bracito que me acaba trayendo gente y después la gente que ya ve mi contenido y dice, Ah, ok, determina si le gusta o no. Entonces, para mí es como un anuncio que está corriendo constantemente que yo ni siquiera cree y eso atrae que mucha gente busque quién es este pendejo y luego ya entra a mi funnel. Que el chiste es hacer bueno el funnel. O sea, el chiste es precisamente darme... O sea, poner las herramientas para que la gente se ganche una vez que ya me vio en algún meme. A ver, pero mames, güey. Si estoy... De pronto llego a ti por un meme y digo, Ah, ¿quién es este güey? Llego y veo que haces un podcast con Diego Luna. O sea, no es como que mi mente va a decir, Ah, no mames, este güey no hace buen... Pues no mames. O sea, creo que la llegada o la recepción que tienes tú en tu Instagram es el pinche Reeds de Nueva York, güey. O sea, es una mamada, güey. O sea, no te puede preocupar nunca, güey, si el funnel va a ser bueno o malo. O sea, es bueno. Eso es un hecho, güey. Qué chingón que lleguen de esa forma. Ahora también me caga también algo de... Eso sí me caga realmente que es algo que le va a pasar a todos. Le va a seguir pasando a quien se dedica a esto de hacer contenidos con la intención de recibir interacciones a cambio. Que eso es como, así, fríamente lo que hacemos. Tú haces un contenido esperando que se viralice, güey. A mí me caga que cuando empiezas a irte bien en esto, hay una contracorriente de no le puede ir tan bien a este güey. Todos la tienen. Se le ha visto a Franco, se le ha visto a ti, güey. Y es odioso. Y entiendo que no le puedes caer bien a todos. Sin embargo, empieza una tendencia a decir soy anti. Y yo la detecto. Te digo que leo todo. Y ya empiezo a ver de que son red flags que me guste a Adrián Marcelo. Sí. Puta madre, güey. Si no, no hay pedo. O sea, yo no estoy... Y cuando me pasa en persona, güey. Gente que inmediatamente su forma de abordarme es... ¿Puedo? O se le subió. O esta bromita así medio, güey. Pues yo no te estoy pidiendo que me hables, cabrón. No quiero que me hables, de hecho, güey. Tengo ya suficientes amigos, güey. No necesito que llegues como a probarme o... Y esto es algo que me cae de... De, pues, la fama, sí. Entiendo que así la veo yo como un daño colateral. Pero esta contracorriente creo que es injusta en ocasiones, güey. Pues yo hago contenido para quien le gusta, güey. Pero esto que pasa... Y aquí está, por ejemplo, el otro significado intrínseco que también es lo que me conflictúa con el pasado que te dije. O sea, siento que es algo intrínseco en crear contenido. Porque si la gente comparte contenido para proyectar su propia identidad, también comparte contenido para proyectar qué no es. Exacto. Entonces, por definición... Y funciona más decir qué no es. Ajá. Entonces, por definición, el tirarte mierda es una manera para ellos de compartir en este highlight reel de su vida quiénes son, güey. Entonces, es algo que tiene... O sea, no puede existir uno sin el otro, güey. En el radar que hice con Mauricio Fernández, güey. Me acuerdo. Gran radar, güey. Sí, está a punto de alcanzar el millón. Va a ser el primero que alcance el millón. Obviamente entiendo de dónde viene el mérito del que el señor tiene una mesa de 200 millones de dólares. No es como que yo soy consciente de por qué... No, es una persona muy interesante. No mames, no mames. Me encantaría también tenerla acá. Pero no pierdas tiempo, realmente, antes de que se le chupe la bruja. Dios no lo quiera, güey. La neta, es una enciclopedia y lo mejor de todo, abierta. Sí. A él le gusta, güey, que le hagan buenas preguntas. Y que este radar llegó a mucha audiencia que no es mía, que llegó a ver el contenido por él. Y son muchos comentarios de, güey, ¿qué tiene este pendejo? ¿Por qué le dice esas estupideces? Debería también haber una cultura por parte de los que están llegando a un canal de decir, güey, pues mínimo déjame ver cómo es este pendejo primero. Yo en ningún momento prometo hacer buenas entrevistas, güey. Sí. Yo lo que quiero es una plática en donde incluso para que te vaya bien, haces sentir primero a él, con el que estás enfrente. Y si él se la pasó bien, hay un chingo de banda que también se la va a pasar bien, güey. Si tú priorizas que se la pase bien. Y yo en ningún momento lo hice sentir incómodo al señor, güey. Y llega, sin embargo, mucha gente de cómo puede tolerar estas preguntas ese señor y ve a este imbécil, las cosas que le dice. No, aparte tú eres, o sea, es tu especialidad estar viendo. Me encanta incomodar, güey, me encanta. No, pero ni siquiera incomodar, o sea, madrear desde un punto de vista en el que el otro güey como que no se sienta atacado. Yo creo que esa distancia entre que yo parezca un bufón, un imbécil y que Mauricio parezca lo que es, que es mi intención, güey. Sí. En la medida en la que yo me estupidizo, él va elevando el nivel en el que, no mames, vean con, o sea, cómo puede soportar a este idiota y aún así decir, porque cada palabra que sale de su boca son datos chingoncísimos, güey, que él ya los tiene, güey. Pero a veces creo que es injusto que nadie valore el quién los está propiciando, güey. Hay un chingo de cosas que, por ejemplo, Santa Fe Clan aquí dijo mamalonas y todos se quedan con esa viralidad de lo que dijo Santa Fe, güey. ¿Quién propició eso, güey? Sí. ¿Quién lo está invitando? ¿Quién le está tocando esa fibra? Y vuelvo y conecto con esta onda de interrumpir, güey. Muchas veces las historias, las buenas anécdotas se dan no necesariamente interrumpiendo, pero tomando vertientes de la conversación, güey. Sí. Yo recuerdo una de las mejores anécdotas que nos dio Loco Arriola, güey, en nuestro podcast, güey, fue justamente a raíz de hacerle preguntas en la historia, güey. Porque se acordó, güey, de pronto, de la vez que le dieron un balazo en la nalga en el barrio antiguo, cabrón. Entonces, eso es indispensable. Es también algo que... No, es indispensable y aparte es lo que te hace irreemplazable en el formato que estás haciendo. Es algo que yo lo digo mucho con el escorpión dorado. O sea, y es algo que he intentado aplicar mucho en este podcast porque el hecho de que se haya generado una viralidad en mi persona obviamente influye a que las pláticas sean mucho más interesantes porque la gente ahora no solamente sintoniza, para ver al invitado, sino que también sintoniza para verme a mí mismo. Y eso fue el escorpión dorado, para mí, el mejor ejemplo aquí en México. Porque muchas veces el escorpión dorado invita a gente bien pesada que es muy pesada, pero el güey es tan pesado que la gente no solamente sintoniza para ver una entrevista con no sé quién, o una entrevista con Miguel Herrera, sino que sintoniza para ver la interacción entre esta persona y otra persona. Entonces, hay celebridades que por sí solos venden una pelea, por ejemplo, hablándolo en box. Mike Tyson lo ponías contra el que quisiera, vendía la pelea. Sin embargo, si le ponías un nombre relativamente conocido, la pelea se volvía a explotar. Eso es lo que es el escorpión dorado. Entonces, el hecho de tú crear una persona mediante estas interrupciones, que es una puesta de tu propia cuchara que te hace irreemplazable, es lo que te va a acabar haciendo que tu programa sea diferente a los demás. Sí, y supongo te ha pasado que llegas a espacios en donde te hacen las mismas preguntas porque su forma de investigar fue ver otras entrevistas y hasta te lo dicen. Vi que te hicieron esta otra pregunta. Pues ya no me la hagas, güey, cabrón. Ese foda, güey, es la maravilla, güey. El fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, güey. ¿Qué es lo que te diferencia de los demás, cabrón? No estoy diciendo que lo mío sea interrumpir, pero tal vez sí, güey. Tal vez sí, soy ese pinche, güey, que no puede contener sus ideas y necesita escupirlas, güey. Y si eso va a traer algo mejor a la conversación, pues qué bien, güey. Pero esa parodia, volviendo a tu pregunta, güey, porque estamos en unos pinches loops bien cuánticos, güey. Unos saltos, mejor dicho. Pues sí, la hicimos y fue un éxitazo, güey. Pero es por ti, güey. Realmente es, de cierta forma, un homenaje, güey. Aunque parezca todo lo contrario, güey. Es subirse a un carrito que sabes que va a funcionar, güey. Y eso te has convertido, güey. Y bueno, fue eso y también sumado a que lo hicieran ustedes. O sea, no eran dos, no eran cualquier dos personas que estaban. La Mole y tú. Y también la figura de Rosarín que ahorita está cabrón. No mames. Diego, Diego es una mamada. Y qué chingón poder ser parte como de este multiverso en el que existimos, güey. Y qué chingón que se esté generando una escena chida en Monterrey. O sea, yo te lo voy mucho contigo y con Rosarín, por ejemplo, que son personajes que en la escena nacional no hay. O sea, Rosarín, el encontrarte un cabrón como Rosarín en Ciudad de México, güey. Bueno, te está bien. O sea, el vato le gira bien cabrón. Tiene un background brasileño. Es diseñador de comida, güey. Le embola la filosofía. Su hermano es filósofo, güey. Su esposa es psicoanalista, güey. También un personaje como tú que tienes, o sea, tú tienes estos elementos que te gusta mucho la psicología. Tienes un don muy cabrón para estar. Estudié psicología, güey. Estudiaste psicología y tienes una forma de comunicar también muy peculiar que se nota muy claro en la influencia de multimedios, que también es algo que juega mucho en la construcción de una percepción sobre ti. O sea, creo que mucha gente te odia por tener de cajón el multimedios en tu persona. Entonces son personas muy únicas que es muy difícil replicar en otras partes de México como el tener elementos así. Yo considero que es conectar con tu esencia realmente lo que logra que triunfes o que salgas adelante o que encuentres un camino, ni siquiera triunfar, porque eso también es un elemento importante. Nunca creértela aquí, güey. O sea, no puedes pensar, insisto, que porque ya hiciste un podcast no viene uno mejor. Y volvemos a esta cuestión de estarte hackeando la mente y estarte constantemente contando otra historia cuando amanece, güey. Amén de que ayer, güey, la haya roto en algún lado o hayas tragado mierda, al día siguiente empieza otra vez este, pues este loop, esta rutina que es prima aliada, es prima hermana del éxito, es la realidad. La rutina es necesaria y encontrar, encontrar una buena rutina con buenos hábitos. Creo que todos los que han tenido y encontrado el camino en distintas industrias te lo van a decir, cabrón. No llega de la noche a la mañana. A mí me costó posicionar los contenidos. Y qué chingón también que a través de estos espacios, como de cierta forma podamos dar a conocer quienes venimos, lo que hacemos. Porque evidentemente termina pasando este fenómeno de idealización, güey. Mucha gente ha llegado conmigo por este podcast, cabrón. A mí normalmente la forma en la que llegan es, te vi en el podcast de Roberto Martínez y volvemos a esta cuestión de decías, ya me viste en otro lado, ¿cómo hago para que te quedes, cabrón? Y bendito Dios, creo que tenemos audiencias similares en ese sentido. Si bien a mí me toca construir mucho de lo que he logrado a través de la televisión abierta, considero que en nuestra presencia digital desembocamos en el mismo tipo de chavos que les gusta esto, una plática profunda, en donde incluso, bueno, no sé si esto esté monetizado, en donde tal vez no esté repleto y esté seguido la experiencia, o si lo escuchan en el carro, en Spotify, pues que no hay anuncios, también es una chingonada. El también gozar de lo que te ofrecen las nuevas plataformas y nosotros adaptarnos a ello.